En la review de ayer de Fastlane os dije que realmente vimos al verdadero Dean Ambrose, ese luchador que nos enamoró años atrás, que ha sido campeón mundial, ha sido campeón de Estados Unidos y realmente se ha ganado el corazón de toda la gente, de todo el público que ve WWE. Pues bien chicos, si en Fastlane vimos a ese Dean Ambrose os puedo asegurar que en el Monday Night Raw que vamos a hablar hoy en esta review, lo hemos visto al 100% y por eso digo, Dean Ambrose, quédate. Bienvenidos a todos y a todas a esta review del Monday Night Raw del 11 de marzo de 2019. Empezamos. Como bien se dijo unas horas antes de empezar el programa, The Shield se encargaría de abrir el show para anunciar su última vez, ¿no? Para confirmar de manera oficial que el combate en Fastlane era la última vez y que ahora todos ellos iban a mirar por sus caminos a WrestleMania, ¿no? Seth Rollins pues tiene ese objetivo clarísimo, ¿no? De los tres es el que tiene un objetivo más claro, que es Brock Lesnar y sobre todo su título universal. Roman Reigns comunicaba que esta misma noche iba a tener un combate individual después de cinco meses y que era su principal objetivo antes de ir a WrestleMania, verse bien físicamente y probarse en un combate uno contra uno y de Dean la verdad que no sabían qué decir, Dean dijeron que lo que él se proponga pues que lo va a conseguir y poquito más, ¿no? Eso es un indicio sumado a lo que iba a pasar más tarde a final de la noche en que me da a pensar que Dean Ambrose probablemente esto no sea una storyline y que definitivamente abandone WWE. Esa promo de los tres que finalizó con Roman Reigns y Dean Ambrose retirándose del ring, Seth Rollins iba a quedar ahí para empezar él una promo individual y va a ser interrumpido por Paul Heyman. Otra vez Brock Lesnar no acude al programa, parece un cachondeo que la gente vea como main event un Brock Lesnar contra Seth Rollins cuando es una historia que no se ha trabajado en absoluto, básicamente porque a Brock Lesnar le apetece más quedarse en el sofá de su casa que acudir a los programas, entonces para mí reitero una vez más que el main event debería ser la triple amenaza a Women's. Básicamente el duelo de palabras entre Seth Rollins y Paul Heyman era que Seth Rollins iba a meterle en la cabeza a Heyman que su cliente Brock Lesnar tiene un problema con luchadores parecidos al estilo de Seth Rollins, ¿no? Se vio muchas dificultades para ganar a AJ Styles, para ganar a Finn Balor en Royal Rumble, para ganar a Daniel Bryan en Super Series y que sí es cierto que la bestia ha destrozado gente como Samoa Joe, Big Show, quién más, Braun Strowman son oponentes de un tamaño parecido al de Lesnar, oponentes puramente físicos pero que con la gente, con los luchadores que se parecen a un estilo como el de Seth Rollins tiene problemas y que con respeto para Finn Balor, AJ Styles, Daniel Bryan y compañía hay uno que es el mejor y es Seth Freaking Rollins. Paul Heyman quedó bastante tocado de esto, no se esperaba esas palabras tan conduentes de Rollins y apareció Sheldon Benjamin para atacar por la espalda, sí, Sheldon Benjamin, una cosa demasiado random, ¿no? Si no me equivoco, hasta su desaparición estaba en SmackDown Live, creo, ¿no? Pero bueno, atacó a Seth Rollins y se formaba el primer combate oficial de la noche, Sheldon Rollins contra Sheldon Benjamin, uno contra uno, single match. El motivo por el cual era Sheldon Benjamin el elegido es que parece ser que tiene relación con Brock Lesnar, parece ser que lo entrenó cuando empezó en WWE o no sé si lo entrenó o hizo de asistente o algo por el estilo, también creo que compartieron años de universidad, total, que conoce a la bestia y de hecho su entrada fue haciendo una lluvia de German Suplex muy parecida a la que hace Brock Lesnar, esa Suplex City. El combate la verdad que iba a ser interesante, son dos luchadores muy buenos, obviamente Seth Rollins para mí es uno de los mejores del mundo, pero Sheldon Benjamin siempre me ha parecido un luchador súper, súper, súper infravalorado, con una calidad tremenda, lo demostró en el pasado, lo demuestra las pocas veces que aparece en la actualidad y de hecho el combate fue más que interesante, pero obviamente la victoria iba a ser, como no, para Seth Rollins que mediante un custom finiquito el combate y se retiró por la pasarela cruzándose miradas con el bueno de Finn Balor, con el campeón intercontinental que tenía combate ahora contra Bobby Lashley, también lo anunciaron horas antes del programa o en Fastlane incluso, no lo recuerdo bien, sé que lo anunciaron bastante antes de iniciar el show y se iban a enfrentar ahora mismo Bobby Lashley contra Finn Balor por el campeonato intercontinental, ya que Bobby Lashley sigue insistiendo en que nunca Finn Balor lo ha vencido a él, sino que venció a Leo Rush y merece al menos volver a intentarlo. El combate que iba a venir ahora era una de las peores decisiones de la noche, sin duda, quiero pensar positivo, quiero pensar que es por una buena causa, pero Finn Balor perdió el título intercontinental, Bobby Lashley se convertía en nuevo campeón otra vez. Y es que cuando Finn Balor tenía el combate prácticamente dominado apareció Leo Rush, ya que bueno, Bobby Lashley no lo he dicho, pero apareció sin Leo Rush, o sea, empezó el combate él solo, ¿vale? Dominó la mayor parte, pero Finn Balor logró hacer el comeback, darle la vuelta por completo, de hecho se disponía a aplicar ese cup de grass, y cuando aparece un chiquitín muy rápido encapuchado para darle toques a la campana como que el combate ha finalizado, pero ya sabéis que si no es el árbitro el que hace eso, pues no vale de nada, ¿no? Cogió el título intercontinental de Finn Balor y dijo me voy a ir corriendo de él, con él, perdón. Y eso distrajo a Finn, lo que permitió en el aire aplicar una spear, la verdad que el spot fue muy chulo, como pilló en el aire a Finn Balor para partir en dos con la spear, y convertirse en el nuevo campeón intercontinental, Bobby Lashley por supuesto, ahora sí que ha perdonado al completo a Leo Rush, que se dieron un abrazo, y celebraron la victoria del dominador, y como digo, yo quiero pensar positivo, quiero pensar que es para poner super over a valor en Wrestlemania, para que entre, por ejemplo, una teoría que me ha hecho un suscriptor y me parece muy viable, que le hagan perder ahora el título, para que Finn Balor aparezca como demonio en Wrestlemania, y entonces sí, poder vencer a Bobby Lashley en uno contra uno, si lo vuelve a ganar en Wrestlemania parecería perfecto, si lo han hecho para que a Finn Balor el título le dure un mes, de verdad que es una de las peores decisiones en lo que llevamos de 2019, no sé qué pensaréis vosotros, pero teniendo gente como Alayas, que está en un momento perdidísimo, lo tienen muy muy perdido al personaje de Alayas, pienso que hubiese sido una mejor rivalidad para Finn de cara a Wrestlemania. Y vamos a tener ahora la Raw Women Champion, a Ronda Raw, sí que recordar que en el pasado Raw hizo ese Tour Heal, y en Fastlane intervino en el combate de Becky Lynch y Charlotte, para golpear a Becky, que gane por descalificación, y así se vaya directo a Wrestlemania para hacer oficial esa triple amenaza, que por cierto, tengo muchas ganas de empezar con las simulaciones de Wrestlemania 35, probablemente ese sea uno de los primeros combates, durante la noche íbamos a confirmar algunos más, algunos más o menos lo iban a adelantar, así que me gustaría saber en los comentarios si tenéis ganas de verlos en el canal. La promo de Ronda Raw sí que está envuelta de polémica últimamente, parece ser que ha estado criticando a la WWE, ha estado comentando que todo es un guión, que todo es espectáculo, que es algo que todos sabemos, si no, no la veríamos, pero creo que son palabras innecesarias, y de hecho ha sido criticada duramente por varias ex-superstars de la WWE, como el bueno de Chris Jericho, en redes sociales. Ronda Raw sí va a ser interrumpida por Dana Brooke, que salía un poquito en voz del vestuario femenino de la WWE, diciendo que no puede faltar el respeto de esa manera, que si bien ella lleva años peleando por oportunidades, y no lo consigue, no puede ser que alguien venga, y se comporte así, en representación del vestuario femenino, como digo, de la WWE. WWE, Dana Brooke exigía un combate contra Rondo Rossi, y Rondo Rossi le va a decir, sí, eso quieres, pues toma, punta a pie, te pego a la paliza de tu vida, tienen que salir a rescatarte, y Rondo Rossi queda como la mala de la película, y la verdad que la actuación de Dana Brooke, pobre, no fue nada beneficiosa para ella, se llevó una paliza, no consiguió absurdamente nada de lo que quería, y bueno, sin más, ahí se quedó el segmento. Combate tag team, otra vez, entre Alester Black y Ricochet contra Zack Gable y Obi-Ru, la verdad, no os voy a negar, por más que Ricochet a Alester Black me encante, se me está haciendo muy, 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 muy pesado, verlos cada semana en Raw y en SmackDown, porque me quita totalmente el interés y el sentido, ¿no? El hecho de que esté en una historia por los títulos tag team de Raw, no me convence, porque es que sé que hoy, de hecho, literalmente, hoy en SmackDown van a pelear en un 4 contra 4, siendo equipo con los Hardy Boys, entonces, decidid de una vez por todas, meterlo en una maldita marca y ponerlos como campeones, si queréis hacer lo que queráis, pero ponedlo en un lugar, no los andáis peleando en una marca y en otra, porque nos volvéis locos y realmente nos quitan interés, al menos a mí. El combate que no iba a durar mucho, se lo iban a llevar, como no, la victoria de Alester Black y Ricochet, mediante una Black Mass de Alester Black, si no me equivoco, a Bobby Root, y después de esto, cuando se retiraban por la pasarela, iban a ser atacados por The Rio Aeval, lo que indica, probablemente, de que en WrestleMania se enfrenten y quién sabe si se coronen como Raw Tag Team Champions por primera vez. Alexa Bliss iba a tener su programa de A Moment of Bliss, donde iba a hacer oficial que será la host, la presentadora de WrestleMania 35, así que seguimos viendo apartada de los links Alexa Bliss, no sé exactamente por qué razón, sinceramente, no sé si sigue con alguna lesión o algo por el estilo, pero bueno, la tenemos en WrestleMania 35, de alguna manera u otra, nueva aparición de Lacey Evans, que la vemos cada semana, en cada show, en cada pay-per-view, y ya también, empieza a causarnos demasiadas dudas, ¿no? En mi caso, me crea más interés que otra cosa, sinceramente, lo veo como algo positivo, porque espero que hagan algo gordo con ella y valga la pena todo esto, mucha gente dice que la están poniendo mega heel para que llegue y gane el campeonato siendo súper, súper odiada, lo veo posible y también lo veo algo, como digo, positivo y que no me desagradaría en absoluto. Lacey Evans, que fue interrumpida por Nia Jax y Tamina, que se iban a enfrentar en uno contra uno, Nia Jax contra Natalya, Natalya va a aparecer acompañada de Beat Fenix, el combate, de hecho, iba a durar 0, porque Beat Fenix iba a interferir para atacar, por lo tanto, la victoria era para Nia Jax, por descalificación, vaya, y se lia ahí la Mari Morena, Nia Jax y Tamina, contra Beth Fenix y Natalya, ya que todo, todo, todo apunta a que se van a enfrentar en Guasimena 35, después del Riff y Rafe, que no solo tuvieron ayer, sino también en Fastlane, en el backstage, cuando se retiraron a Nia Jax y Tamina, también se golpearon con las campeonas por pareja, Becky Lynch y esas avances, así que fue un día entretenido, para las malas de la división tag team de Raw. Y vamos a tener ahora una de las partes más interesantes de Raw, y por lo que mucha gente probablemente vio el programa, aparecía Triple H y aparecía Batista, pero Batista no venía solo, venía con un cuerpo de seguridad de muchísimos hombres, para evitar que el Hunter se le echase encima, y la verdad que acertó, porque Triple H tenía unas ganas de golpearle increíble, además amenazó en varias ocasiones con ir a través de ese cuerpo de seguridad, y lanzarse encima del animal, por lo que hizo la semana pasada a su amigo Riffler. Triple H entró un poquito en razón, cuando Batista le dijo que no vale la pena, porque en cuanto él venga, los seguridad harán el tiempo suficiente para que Batista escape, así que mejor vamos a hablar, y vas a darme lo que quiero, le exigí a Batista, lo que quiere es enfrentarse a él en WrestleMania, por todas aquellas veces a las que ha quedado por debajo de Triple H, ha sido humillado, o ha quedado muy infravalorado, Triple H la verdad que le costó dar el sí, pero finalmente, entre un cúmulo de rabia, le dio el sí a Batista, y se hace oficial ese combate en WrestleMania 35 entre los dos, pero todavía falta un detalle más, y es que será un No Holds Barret, así que Triple H probablemente traiga ese mazo a pasear, me gustaría saber en los comentarios quién creéis que deba ganar, y quién queréis vosotros mismos que gane, Batista por ser el último combate de su carrera, o Triple H porque nunca ha vencido al animal, dejádmelo abajo porque tengo un hype increíble, también tengo ganas de simular el combate, y me ayudará a decir cuál elijo. Otro momento realmente interesante de la noche, y es que íbamos a saber que en WrestleMania Kurangel dará su combate de retiro, estaba en su ciudad natal, y hoy iba a tener un combate contra Polo Cruz, pero antes salía con el micro para decir eso, que en WrestleMania tendrá su último rival, que será su retiro de los cuadriláteros, obviamente apoyado por toda la gente del estadio, ya que es en su ciudad natal, a mí esto me conmovió bastante, yo lo dije hace unas semanas, que me parecía extraño que sin razón alguna Kurangel lo hiciesen participar tanto en varios combates seguidos de cada Raw, y un poquito me olía esto, además ya lo vemos bastante flojo en el ring, pienso que es el momento idóneo para retirarse, y los nombres que más suenan es por ejemplo el de John Cena, que está sin oponente en WrestleMania, que mucha gente dice que va a participar sí o sí, y Kurangel sería idóneo, porque si no me equivoco John Cena debutó contra él, o estoy haciendo mala memoria, y el combate entre Kurangel y Apolo Cruz, fue realmente, bueno, fue bastante del montón, a Kurangel es que se le ve, se le ve ya que le cuesta, incluso a Apolo Cruz exageraba mucho en los saltos, para ayudar a Kurangel a ejecutar sus llaves, sobre todo con los German Suplex, se notó, se notó que Apolo Cruz hizo mucho sacrificio en ese combate, para que Kurangel se luciera, y ganó mediante un Angel Slam, llevándose toda la obviación, y también el respeto de Apolo Cruz, el cual dice, que fue uno de sus motivos, para iniciar la lucha libre de Apolo Cruz, el fijarse en Kurangel, así que imagino que, el motivo de que hayan peleado ellos dos, en la noche de ayer, sea por eso. Y vamos a tener el Main Event, que era un combate entre Roman Reigns, y Baron Corbin, cuando Roman Reigns aparece en el ring, es atacado por, el psicópata escocés, Drew McIntyre, que le da una paliza tremenda, Roman Reigns, ni se puede tender en pie, obviamente los médicos muy preocupados, intentando de rehabilitar a Roman Reigns, ya que no está acostumbrado a este tipo de peleas, y mucho menos, recibirlas únicamente él, sin tampoco dar respuesta, hacia Drew McIntyre, porque no era capaz, así que el combate obviamente se iba a anular, iba a parecerse Drollins, iban a ayudar a Roman Reigns, y una vez en el backstage, Dean Ambrose, enfadadísimo, enfadadísimo, por lo que le habían hecho a su hermano, le exige a Triple H, un combate contra Drew McIntyre, ahora en el main event, False Count Anywhere, ahora sí chicos, esto va un poquito en relación, al inicio del vídeo, la verdad que el combate iba a ser, una auténtica maravilla, disfrute para todos los espectadores, y es cuando digo que vimos al Dean Ambrose, de verdad, lo vimos en Fastlane, un tío alocado, un tío que se deja la piel, por la gente que quiere, en este caso por Seth Rollins, y Roman Reigns, y del día de ayer, salió a rescatar a Roman, diciendo, oye, bueno, mejor dicho, salió a vengarle, ponme a Drew McIntyre, quita las normas, que lo voy a palizar, para vengar a Roman Reigns, la verdad que sí, que lo palizó, pero él fue más a palizar, de hecho, se llevó la derrota, pienso que es una muy mala decisión, pienso que ayer, era para que Dean Ambrose, quedase como el héroe, siempre ha sido el tercero, en discordia de The Shield, lo vimos en la promo, que es que no sabían qué decir, o sea, hablaban de Seth Rollins, hablaban de Roman Reigns, pero cuando hablaban del camino a Brasilmania, de Dean Ambrose, se quedaban bastante en blanco, sus dos amigos, de hecho, fue el único que en la promo de The Shield, también ayer en el main event, cuando se llevó la derrota, que es muy probable, que Dean Ambrose finalmente, se abandone la W, ojalá esto sea falso, ojalá me equivoque, y todo sea parte de una storyline, y se quede, pero la verdad que el combate, vale muchísimo la pena, se pegaron entre el público, se pegaron en las gradas, Drew McIntyre, quiso tirarlo hacia las gradas del público, literalmente, y Dean Ambrose se sostuvo, mordiéndole la mano, pelearon en la zona del merchandising, donde venden camisetas, donde venden la comida, para ver el programa, bueno, bueno, hicieron de todo, y la verdad que el momento final, fue una pasada chicos, o sea, fue súper brutal, en la mesa de comentaristas de Raw, Drew McIntyre, le clavó un boli en la cara a Dean Ambrose, lo que lo dejó tocadísimo, y le aplicó un Claymore, estando la cabeza de Dean Ambrose, metida entre una barandilla, ¿no? Al perder el combate de Dean Ambrose, ya que era false containerware, le hizo la cuenta a sí mismo, se levantó y le pidió a Drew McIntyre, que le diese más, a lo que le pegó la última Claymore, no sé, se me pone muy triste el cuerpo, de pensar que Dean Ambrose se vaya, y que se vaya con este buen recuerdo, de ver realmente de nuevo, la aparición de ese Dean Ambrose motivado, recordar que cuando Dean Ambrose estuvo fuera tanto tiempo, también la WWE no estaba muy contento con él, porque estaba pasando por un periodo de desmotivación, el propio luchador no se implicaba demasiado, estaba muy perdido su personaje, volvió con un personaje renovado, todo apuntaba bien, pero realmente en ring, en combate, era realmente aburrido, en mi opinión, y ahora que se ha vuelto a unir a The Shield, ahora que ha vuelto a ser bueno, realmente vemos al lunático, de verdad, ese lunático de hace un par de años, que era el auténtico dueño del señor, me da mucha pena pensar que se pueda ir, así que me voy a hacer a la idea, para que cuando llegue, no me pille por sorpresa, y bueno chicos, esto ha sido Monday Night Raw, Monday Night Raw que he comentado por Twitter, que no sabía bien cómo calificar, porque tiene cosas buenas, tiene cosas malas, para mí el que pierda Dean Ambrose, ha sido una mala decisión, que Bobby Lashley gane el título, también ha sido una mala decisión, pero bueno, luego hemos tenido momentos interesantes, como el hacer oficial el Batista contra Triple H, el retiro de Kuranger que nos ha impactado a todos, sin más, pienso que ha sido un Raw ni malo ni bueno, le pongo un 6 y medio, 7 vale, ha sido entretenido, así que con eso me vale, y ahora me queda saber tu opinión en los comentarios, pero yo dejo el vídeo por aquí, más tarde tendréis el nuevo capítulo, del 2 Cashew que es de Jeff Hardy, espero veros a todos por aquí, así que nos vemos en un ratito, os mando un fuerte saludo, si os ha gustado dejar un like, si sois nuevos suscribiros, activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos, y nos vemos donde siempre, en la casa de Udolblen Español, yo soy Rolso Games, y lo dejo por aquí, chao. ¡Suscríbete al canal!